Hola, ¿qué haces? Soy Adikun, si te tocó van, basten, la cagaste, no, de broma Estás de suerte porque es un delantero centro que tiene muy muy buena pinta Vamos ahora a desgranarlo, vamos a ver diferentes maneras de subirlo Empezamos con lo más básico, es un delantero centro, caza goles Así que va a ser el que recibe el triangulazo y me de gol No tiene estadísticas de base de velocidad de aceleración, así que no parece que va a ser muy rápido Tampoco tiene mucho equilibrio, así que eso me espanta un poquito Parece un perfil un poquito más Lewandowski, habrá que ver si marca la diferencia con el control de balón, regate, etc A la hora de subirlo, y vamos a ver las habilidades, a ver qué tipo de delantero es Tiene bicicleta, amao por el transigiro, cabeceador, vaselina, disparo ascendente, tiro a larga distancia Finalización acrobática, espuela, remate al primer toque y pasa al primer toque Es un poquito Lewandowski, es R7, un poquito así, habrá que ver si estos 25 niveles hacen para que haga maravillas Pero no lo sé, tampoco lo he probado nunca, sí que sé que aquí el compañero Ruidos lo tiene y habla maravillas de él Pero a priori parece un perfil que no es el delantero centro que se está buscando top ahora mismo para jugar Se está buscando delantero centro top como Salacaza goles, como Mbappé caza goles O sea que tenga mucha aceleración, mucho equilibrio, mucho regate y obviamente mucha finización Aquí simplemente entraría, seguramente será uno de los mejores delantero centro dentro del perfil un poquito más tronquete Como sería Lewandowski, lo que hemos dicho es R7, este tipo de jugadores Habirías a ponerle, a ver ¿Qué le podemos poner a este hombre para mejorarlo? Ya tiene el remate al primer toque, finización acrobática, la espuela, el remate al primer toque Un cabezador también tiene Las de remate ya las tiene todas Vaselina además de regalo, disparo ascendente Le podéis poner un disparo ascendente si viene bien en gusto Haber balón parado, imagino que no es su especialidad Así que ahí va De regate como anda Regate 75, bueno le podéis poner una croquetilla No va a ser lo más ágil del mundo Pero ya que tiene una bicicleta No, pues también un poquito como drop-back A ver cuánto contacto físico tiene Contacto físico 73 1,90m, 80kg Sí, una especie de drop-back también Estaría ahí en el ámbito de drop-back Vamos a ver ahora Subido como quedaría Voy a ponerlo en Discord Si se ve un poquito borroso de pasar por el Discord No encuentro manera de hacerlo más calidad Lo siento, sobre todo los que estáis en mobile Si se ve pequeñito, me lo decís Ya estamos por aquí en Discord Tenemos esta primera manera de subir a Bambasten, la cagasten Una manera que es bastante completito Porque le hemos puesto 8 puntos en tren superior Al fin y al cabo tiene casi 80 en salto 80 en contacto físico No tan bien Que le sube tan bien Que le sube tan bien El tren inferior le hemos subido Para que tenga potencia de tiro Ya que no es un jugador especialmente rápido Y tiene todas las habilidades también De remate por alto Lo que no es si tiene ahora Superior de ataría Si no, pues también es una buena opción Si vais haciendo Aunque ahora el meta no lo está favoreciendo mucho Pero bueno De aprovechar un poquito Aparte de la finalización 92 Obviamente que esto no se lo quita nadie La actitud ofensiva 88 Más los dos puntitos de campo Se quedan 90 Pero un cazagol está súper bien Y lo dicho Ya que no es un jugador top, top, top De velocidad de aceleración Pues lo compensamos Ni equilibrio Lo compensamos un poquito Que pegarle triangulazos Que va a ir a por ellos Y rematándolos al primer toque Como se juega contra os va Lo expliqué ahí en el vídeo de tropada Hace un tiempo ya Y si no Pues tenemos también La opción de eso De rematar de cabeza Que también va muy bien Sobre todo cuando vas con el extremo Y no tienes el pase raso No tanto a centrar Como se jugaba antes Porque ahora ya no funciona El típico centro lateral O extremo centro Ojalá ni gol Es más Cuando vas con el extremo Regateas y tal Y te caes sin ángulo para pasar Y tienes al Por el segundo palo Viene Van Basten Pegarle el círculo Le va a pasar por encima Al portero A los defensas Y él va a venir por detrás Y cabecear Es lo único que recomiendo Incluso con el Pasando al espacio Con el L1 triángulo Si no me equivoco mal O con L1 circular No sé cuál Se me ha quedado Se me ha quedado la mente en blanco Pero bueno El centro al espacio Para que venga en carrera Y al ser un cazagoles Le va a venir muy bien Esta es la primera De las Entrenos que tengo preparado También tengo aquí La versión de rematador Aquí hemos prescindido Completamente Del tren superior Vale Y nos hemos centrado En la destreza Y en el tiro Es más o menos Como te lo recomiendo Si lo subes en automático Vale Actitud ofensiva Es una de las cosas Más importantes Que puede tener un cazagoles Vale Es lo que va A predisponer A que se desmarque Ya que no tiene Velocidad de aceleración A ver Tiene prácticamente 80-80 Tampoco es un mancazo No es un troncazo De hecho Diría que tiene más Que Lewandowski De hecho Luego Vamos a ver Unas cuantas comparativas Con los jugadores Que he dicho Pero ahí Sacrificando Sobre todo Puntos de control De balón Y resistencia Aquí las también Resistencia Se va a quedar Un poquito Ahí Limitado O le ponéis Delantero liberado O tenéis en cuenta Ya que en minutos 70 O si habrá que cambiarlo O lo usáis De revulsivo Segunda parte También está muy bien Una buena opción Yo lo veo bien También Yo probablemente Lo subiría así Porque creo que Vale más la pena En el meta Tal como está ahora Subirle en destreza Que le va a poner Aceración 81 Que está muy bien La potencia tiro Sigue estando alta Tiene remate A primer toque Como hemos visto Así que Pegarle triangulazo Va a ir corriendo Con el contacto físico Bueno Es que pensaba Que tendría más Claro Porque hemos tenido Que sacrificar Con unos puntitos Lo que iba a decir Es que si viene Enganchado algún defensa Se lo va a tumbar Pero Como por ejemplo En el caso del drop No lo va a hacer así Chile de los laterales Pero con los centrales Más tronquetes Le va a costar un poquito Pero bueno Pegarle el triangulazo Y rezar que entre La aceleración 80 Y la actitud ofensiva Y sobre todo El cazagoles Va a funcionar Para que llegue Y tal cual La enganche Cuadrado y gol ¿Vale? Porque seguro No lo he probado A ningún Van Basten Pero seguro Que este épico Tiene un player ID Demencial ¿Vale? Que lo que le falta En stats Lo suple En player ID Y hasta aquí Las dos maneras ¿No? Un poquito Yo si tuve que recomendar Recomendaría Esta la de rematador Más que la otra Y He hecho un par de comparativas Porque me venía Bastante ¿No? Un poco Tenía curiosidad Por ver Cómo sería Comparado con Lewandronski Vamos a dejarlo aquí Que no se ve Suficientemente bien Vemos que Lewandronski Es peor en todo Exceptuando quizá En equilibrio ¿No? Equilibrio Bueno la defensa Nos da igual Digamos que Lewandronski Pese a ser un tronquete Este creo que es el de GPS A menos Ese que intenta poner Lewandronski Para ser más habilidoso En el tema de A ver el control de balón Cómo va No Control de balón Más o menos Igual Está mejor Van Basten Digamos que el tema De girarse Luego en el resto Es mejor Y velocidad de aceleración Que es lo que Un poquito me Quería comparar Velocidad de aceleración 8 puntos más En aceleración Pues es bastante Más rápido Que Lewandronski Pues mejor De lo que pensaba A ver si tenía Un Lewandronski Top Estará más o menos Ahí ahí Pero comparado Con el de GPS Le pasa bastante La mano por la cara Lo quería comparar Con uno Que todo el mundo Tuviese referencia No quería Compararlo con El Showtime O algo así Pero Y aquí es R7 Uy aquí vemos mucho verde En las R7 Vemos que sí que es verdad Que es mejor Van Basten En tiro falta Que nos da igual Cabeza que nos da igual Finalización 6 puntos más Finalización Sí que se van a notar De un 86 92 se van a notar En pase Vamos a dejarlo Iguales Control de balón Y esto es como La habilidad que tiene El jugador Con el balón En los pies Aparte de los regates Que lo tenemos Igual Tiene más Van Basten De actitud ofensiva Que es muy importante Ya lo hemos comentado Porque Esperad un segundito Que silencio El móvil Anda bastante iguales Y donde sí Esto está Recordad que cuando Comparamos jugadores Es básicamente El potencial No es que realmente Queremos subir Así a Van Basten Y subir así a SR7 Porque ya hemos visto Que nos interesa Más ponerle Más velocidad De acción Pero Digamos que En stats puntas SR7 es más rápido Tiene más efecto Que bueno Aquí no creo Que vayamos a tirar Mucho más de R1 Vamos a tirar Más de potencia A ver Potencia 83 90 SR7 tiene más Salto tiene más Uff Contado físico Aquí tiene más Un poquito Van Basten Equilibrio Más Y Y Estamina más Pues sale aquí SR7 Desde mi punto de vista Sale SR7 Ganando bastante Sí que es verdad Que va a enchufar Más goles Vale Que en cuanto La reciba Van Basten La finalización De Van Basten Aparte de ser épico Va a ser Más letal Pero Como Para quien no le salga Van Basten SR7 Va a estar bastante Contento con él Además La segunda vuelta De los De los Premijuegos Está ya al caer Está ya al caer A principio de la semana Que viene Si no habéis fallado Ningún penalti Si no a medida O final de la semana Que viene Ya debería estaros Cayendo el segundo Pues Bastante En SR7 Aquí Ha ganado bastante Yo pensaba No sé por qué Pensaba que era más Un perfil Como Lewandowski Pero vemos que es Bastante más similar Recordando Recordando siempre Que Van Basten Es un épico No tiene empuje Lo que no le va a tener Subida de stats Lo que sí que tiene Es que siempre va a estar En buena letra Siempre va a estar En letra B Y que los Los épicos Sin haber probado Van Basten Tienen un player ID Distinto Que suele ser Suele tener Algo especial Que con las mismas stats Un jugador de gps Y un épico Perdonado que me atraganto Suele ser mejor El épico Y comparado aquí Con Drogba Didier Drogba Que este es el que Regalaron Si no voy equivocado Vemos que Mucho verde aquí Para Van Basten Y lo que sí que ves El contacto físico Que es lo que yo Había equiparado antes Con Drogba Me equivocamente No es que Aquí sí que Drogba Es mucho más Troncaso Tiene más potencia Tiene más Más stats En tren superior Más en salto Contacto físico El cabeceber Como andará Pero también andará mejor Vemos aquí pues Drogba Es un poquito Es menos completo Así que es verdad Que es mejor Por aire Pero por tierra No Misil tierra-aire Es mejor Van Basten Todo lo que es Control de balón Pase Finalización El efecto De mucho más o menos Igual Velocidad de aceración Están ahí Por eso Este Drogba No es lento Este Drogba Me hice un vídeo Muy concreto De este Drogba Porque la gente Que le salió Me dice No es que No me funciona Si es que funciona Drogba El problema es que La gente se centra mucho En tirar por aire Y el tío Hace una cosa muy bien Que es recibir los balones Mira la gran actitud ofensiva De Drogba Que es Es más lento A ver como es Es un poquito más lento Que Van Basten Más o menos igual Pero poniendo aquí En punta O sea Aquí en la velocidad Punta Perdón La aceleración Por encima de la velocidad Punta Es un poquito más Arranca más rápido Van Basten Entonces Lo que iba diciendo Pegarle el triangulazo A Van Basten Y tal como la recibe Incluso antes de recibir Cargáis el cuadrado Al palo largo Os va a asegurar Probablemente el gol Vamos a ver la potencia de tiro Para tener un Tiene más finalización Que Drogba Donde está Potencia de tiro Eh 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 Física Kicking Power Pues está Bueno Bastante Bastante por debajo De Drogba Ya lo hemos visto Pues bueno Digamos que es un mix Entre Entre SR7 y Drogba Van Basten Me ha gustado Al ver los números Sin subir He estado un poco Temeroso de Dios Yo Pero viéndolo así La verdad que Me gustaría probarlo Porque tiene cositas Muy interesantes Y me gustaría un poquito Que en alguna de las cuentas Me saliera A ver si tengo suerte Y me sale Tengo aquí Otra captura Ah Con Fernando Torres Claro Otro cazagoles Otro cazagoles De la cajita Interesante Comparación Porque aquí Veamos que Fernando Torres Es bastante inferior En todo lo que es Control de balón Pase Finalización Cabeceo Tiro Efecto Pero aquí está La velocidad La velocidad La aceleración La potencia Tiro El salto Y el equilibrio Y estamina ¿Vale? Eso es lo que quería decir En el meta actual Favorece bastante más Fernando Torres Un jugador así Que es más ágil Que recibe el balón Se puede girar Sobre sí mismo ¿Vale? Ignoraremos el tema De la defensa Como siempre Aunque no finalice Tan bien Y tenga tanta actitud Ofensiva Yo personalmente Ahora prefiero Jugadores tipo Fernando Torres Eso no significa Que Van Basten Sea malo Ni mucho menos Y que En el próximo En la próxima temporada De fútbol Cambie un poquito El meta Y favorezca Jugadores tipo Van Basten Así que Buena comparativa Creo que Creo que ha quedado buen vídeo Chicos A ver Comentadme Que os ha parecido Y si os ha salido Explicad Que tal va en el campo Porque como comento No No tengo Feedback De cómo funciona A ver si Si vosotros Me podéis comentar Así que nada Os quiero mucho Y adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra En ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Proxiquito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Es un tonto Y novedades más